Hoy leeremos El afeminado, un cuento de Guy de Maupassant. Él escribió respecto a las mujeres. El individuo que se contente con una mujer, toda su vida estaría al margen de las leyes de la naturaleza, como aquel que no vive más que de ensaladas. El carácter dominante de su madre lo alejó de cualquier relación que se atisvase con un mínimo de seriedad. Bueno, y damos paso al cuento El afeminado de Guy de Maupassant. Espero que te guste. El afeminado, cuento de Guy de Maupassant. ¿Cuántas veces oímos decir, es encantador este hombre, pero es una mujer, una mujer auténtica? Vamos a hablar del afeminado, la peste de nuestro país. Ya que nosotros, en Francia, somos todos afeminados, es decir, cambiantes o extravagantes, inocentemente perfidos, sin orden en las convicciones o la voluntad, violentos y débiles, como las mujeres. Pero el más irritante de los afeminados es seguramente el parisino y de los bulevares, en el que las apariencias de inteligencia son más acusadas y que, reúnen sí mismo exageradas por su temperamento de hombre, todas las seducciones y todos los defectos de las encantadoras mujeres. Nuestra Cámara de Diputados está poblada de afeminados. Ellos forman el gran partido de los oportunistas amables que podríamos llamar los hipnotizadores. Estos son los que gobiernan con palabras dulces y promesas engañosas que saben dar la mano de forma que se creen lazos de afecto. Decir, querido amigo, de una manera delicada a las personas que menos conocen, cambiar de opinión sin ni siquiera sospecharlo, exaltarse ante cualquier idea nueva, ser sincero en sus variables creencias, dejarse engañar de la misma forma que ellos engañan, no recordar el día siguiente lo que dijeron la víspera. Los periódicos están llenos de afeminados. Tal vez sea aquí donde más encontramos, pero es también aquí donde son más necesarios. Hay que exceptuar algunas voces como Los Debates o La Caceta de Francia. Evidentemente, todo buen periodista debe ser un poco mujer, es decir, estar a las órdenes del público, ser vil, sirviendo inconscientemente los derroteros de la corriente de opinión pública, voluble y versátil, escéptico y crédulo, malvado y servicial, bromista y experimentado, entusiasta e irónico y siempre convencido sin creer en nada. Los extranjeros, nuestros antimodelos, como decía la señora Abel, los tenaces ingleses y los pesados alemanes, nos consideraron y considerarán así al final de los siglos con un cierto asombro mezclado de desprecio. Nos ven superficiales. No es eso. Nosotros lo que somos es mujeres. He aquí el por qué se nos ame a pesar de nuestros defectos que regresen a nosotros a pesar de todo lo malo que de nosotros se dice son discusiones amorosas. El afeminado, tal y como lo encontramos por el mundo, es tan encantador que os engancha en una charla de cinco minutos. Su sonrisa parece hecha para vosotros. No podemos pensar que no hayan su voz en donaciones particularmente amables en honor a vosotros. Cuando nos abandona tenemos la sensación de conocerle desde hace veinte años. Estamos totalmente dispuestos a prestarle dinero si nos lo pide. Nos ha seducido como una mujer. Si tiene modales dudosos no se le puede guardar rencor. Tan gentil como es él cuando volvemos a verle. Que se disculpa. Nos entran ganas de pedirle perdón. Que miente. No podemos creerle. Que os engaña indefinidamente con promesas siempre falsas. Les habemos tan convencido de sus propias promesas como si hubiera removido el mundo para haceros un favor. Cuando admira algo se emociona con expresiones tan sentidas que os meten el alma sus convicciones. Ha adorado a Víctor Hugo y hoy día lo trata de Beodo. Se hubiera batido en duelo por Zola y lo abandona por Berberi en Aurevili. Y cuando admira no admite restricciones de ningún tipo. O sabofetearía por una palabra pero cuando se pone a despreciar no conoce límites en su desdén y no acepta protesta alguna. En resumen, no comprende nada. Escuchen charlar a dos mujeres. Entonces estás enfadada con Julia. Yo te creo. Yo le di una bofetada. ¿Qué te había hecho? Le había dicho a Paulina que yo estaba en la miseria desde hace trece meses de cada doce y Paulina se lo dijo a su vez a Contran. ¿Entiendes? ¿Vivíais juntas en la calle Clusdell? Hemos vivido juntas durante cuatro años en la calle Breda. Después nos enfadamos por un par de medias que ella pretendía que yo me había puesto. No era verdad. Unas medias de seda que ella había comprado a la madre Martín. Entonces le largué un guantazo y me abandonó así. La reencontré hace seis meses y me pidió que fuera a su casa y que había alquilado una casucha dos veces más grande. No escuchamos el resto. Pasamos. Pero como íbamos el domingo siguiente a Saint Germain, dos jovencitas subieron en el mismo vagón. Reconocimos a una de ellas enseguida. La enemiga de Julia. La otra es Julia. Y se hacían carantoñas, caricias, proyectos. Dime, Julia. Escucha, Julia. Etcétera. El afeminado tiene amistades de esta naturaleza. Durante tres meses no puede dejar a su viejo Jacques, su querido Jacques. No existe nadie más que Jacques en el mundo. Sólo él tiene ingenio, sensace, talento. Sólo él es alguien en París. Se le encuentra por todas partes juntos, cenan juntos, van juntos por las calles y cada tarde se acompañan diez veces de la puerta de uno a la del otro, sin decirse o separarse. Tres meses más tarde, sí se habla de Jacques. Ya está ese crápula, ese vago bribón. He aprendido a conocerlo. Vamos, ni siquiera honesto y maleducado, etcétera, etcétera. De nuevo, tres meses después. Y viven juntos. Y viven juntos. Los mejores amigos del mundo. Enfadados hasta la muerte la mitad del año. Calumniándose y queriéndose a ratos, intensamente apretándose las manos hasta romperse los huesos y listos para partirse el vientre por una palabra malentendida. Ya que las relaciones de los afeminados son inciertas, su humor sufre altibajos. Su exaltación nos sorprende. Su ternura va y viene. Su entusiasmo se eclipsa. Un día os quieren. Al día siguiente os miran con pena. Porque tienen, en suma, una naturaleza femenina, una seducción femenina, un temperamento femenino. Y todos sus sentimientos se parecen al amor femenino. Ese perrito adorado que abrazamos infinitamente, que alimentamos con azúcar, que acostamos sobre la almohada de la cama, pero que arrojaremos enseguida por la ventana en un movimiento de impaciencia, que hacemos girar como una onda sujetándolo por la cola, que apretamos con los brazos hasta estrangularlo y que estampullimos sin razón en un cubo de agua fría. Por eso, qué extraño espectáculo la ternura de una verdadera mujer y la de un afeminado. Él le pega y ella le araña. Se detestan. No pueden verse y no pueden dejarse enganchados el uno al otro, por no se sabe qué lazos misteriosos del corazón. Ella le engaña y él lo sabe. Solloza y perdona. Él acepta la cama que paga otro y se cree de buena fe irreprochable. Él la desprecia y la adora sin distinguir, que ella tendría el derecho de devolverle su desprecio. Sufren los dos atrozmente, el uno por el otro sin poder desunirse. Se lanzan a la mañana, a la noche a la cabeza, cantidades de injurias y reproches, acusaciones abominables, después nerviosos en exceso, vibrantes de rabia y de odio. Pero caen en los brazos el uno del otro y se abrazan perdidamente, enredando sus bocas temblorosas y sus almas de mujerzuelas. El afeminado es valiente y cobarde al mismo tiempo. Tiene más que cualquier otro el sentimiento exaltado del honor, pero le falta el sentido de la simple honestidad. Y, si las circunstancias ayudan, tendrá flaquezas y cometerá infamias de las que no se dará cuenta alguna ya que él obedece, sin discernimiento, a las oscilaciones de su pensamiento siempre arrastrado. Engañar a un proveedor le parecerá cosa permisible y casi impuesta. Para él no pagar sus deudas es honorable, a menos que sean de juego, es decir, un poco sospechosas. Timará en ciertas condiciones que la ley del mundo admite, si se encuentra escaso de dinero, pedirá prestado por todos los medios, no teniendo escrúpulos por juzgar un poco con los prestamistas, pero mataría de un sablazo, con una indignación sincera, al hombre que pusiera en duda solamente su falta de delicadeza. Fin 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 Fin